Mahmoud Abbas, presidente de Palestina, Ruters. El presidente Mahmoud Abbas fue internado en un hospital en Estados Unidos para un control de rutina, informó este jueves un funcionario palestino. Está hospitalizado y se está haciendo controles normales, informó por teléfono el funcionario, quien no dio más detalles de la situación. Abbas, de 82 años, habló el martes ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y pidió que este año haya una conferencia internacional para reflotar el estancado proceso de paz con Israel. El líder palestino iba a viajar de Estados Unidos a Venezuela, en una visita que debía comenzar el miércoles. Abbas se convirtió en presidente palestino tras la muerte en 2004 de Yasser Arafat. La agencia de noticias oficial Palestina Wafa no reporta las actividades de Abbas desde el martes, algo inusual cuando el funcionario tiene programadas actividades oficiales. Con información de Ruters, FJMM Estados Unidos Hospital Mahmoud Abbas Palestina Seguir leyendo, reportan afectaciones en panteones de Oaxaca tras sismo.